Buenas tardes, soy Manuel Rego, el presidente del CAP, el Consejo Asesor de Pacientes del Ciberer y presidente de Federación Asen. Federación Asen es la entidad que agrupa a 27 entidades en España que tratamos de, entre todos, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular. En España se calcula que hay alrededor de 60.000 personas afectadas por una de estas enfermedades que su principal característica es que la mayoría son progresivas. En esta ocasión estamos aquí para participar en la Academia de Ciberer de Pacientes, que es una iniciativa del Ciberer y su Consejo Asesor de Pacientes que tiene como objetivo contribuir a la capacitación de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias, de manera que quienes estén interesados puedan formarse en aspectos relevantes. Las sesiones formativas se plantean de forma que se dispone de un tiempo final para que podamos intercambiar impresiones e interactuar con los ponentes. Y estos seminarios se dirigen a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de enfermedades raras, sus familias y a los profesionales sanitarios que trabajen directo o indirectamente con alguna de las enfermedades raras. El seminario de hoy versa sobre terapia génica en enfermedades neuromusculares y es una continuación al seminario general sobre terapia génica que impartió el doctor Lluís Montelieu el mes pasado, al que esperamos pudierais asistir. En caso de que no fuera así, pues recordamos que está disponible en el canal de YouTube del Ciber. En este seminario contamos con dos ponentes, los doctores Jordi Díaz Manera y Andrés Nacimento. Y en la primera parte del seminario, el doctor Jordi Díaz Manera, neurólogo del John Walton Muscular Strophy Reset Center de New Calcium, en la Universidad. Disculpad mi inglés, que es maravilloso. En el hospital de San Pau y miembro del Ciber. Nos presentará las nuevas estrategias que se están diseñando para el tratamiento de enfermedades neuromusculares genéticas en adultos, exponiendo cuáles son los problemas actuales y qué soluciones se plantean. También hablará de las particularidades de los nuevos ensayos que están por llegar al campo de enfermedades neuromusculares de origen genético en adultos. Sin más, adelante Jordi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir estas diapositivas con toda la gente que está al otro lado de la pantalla en sus casas. Se me sigue haciendo un poco raro hacer charlas mirando simplemente una pantalla, pero es donde estamos ahora mismo y no nos queda más remedio. Solo confirmar que veis las diapositivas y voy a empezar a hablar simplemente. Bueno, pues como decían, yo voy a hablar de terapia génica con vectores virales para enfermedades neuromusculares. Entonces, esto es un poco todo lo que vamos a ir hablando hoy tanto Andrés como yo. Yo me voy a introducir un poco el tema y luego voy a hablar más de los adultos y Andrés va a hablar más de la terapia génica en pacientes pediátricos. Entonces, simplemente entender un poco en qué consiste cuando hablamos de terapia con vectores virales. Es importante entender que muchas veces vais a oír la palabra terapia génica y terapia génica es una cosa que se refiere a muchos tipos diferentes de terapia. Para aquellos que tengáis pacientes, tengáis algún familiar o algún hijo que ha tenido enfermedad de Duchenne, pues habréis oído hablar de diferentes tipos de terapia génica. Por ejemplo, pues la que utilizaba loco en culiótidos o la que utilizaba el breakthrough, por ejemplo, breakthrough. Y aquí básicamente lo que hablamos, lo que entendemos hoy en día por terapia génica para que todos sepamos de qué estamos hablando es la terapia con vectores virales, en la cual lo que utilizaremos es un virus que transporta una copia de un gen del que somos deficitarios al interior de los tejidos del cuerpo. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, ese virus lo que va a hacer es proporcionar una copia del gen que nos falta, lo que permite a nuestras células volver a expresar una proteína y en teoría mejorar la enfermedad. Básicamente tenemos tres componentes fundamentales. Lo más importante, por decir así, sería el vector viral, que es el virus que vamos a utilizar como transportador. Y ese vector viral vendría a ser este camión que veis aquí en la pantalla. Es decir, básicamente se encarga de repartir. ¿Repartir el qué? Pues repartir un transgen, que es una copia del D-gen que nosotros nos falta. Es una copia artificial que hemos creado en un laboratorio y que básicamente pues lo que hacemos es cargarla en nuestro vector viral e inyectarla en el cuerpo. Y ese vector viral lo que va a hacer es distribuirse por los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Es importante que entendáis que cuando utilizamos un vector viral, los vectores virales en principio van a infectar a todos los tejidos del cuerpo a los que tienen acceso. Es decir, páncreas, es decir, hígado, músculo, cualquier tejido. Pero para asegurarnos de que nuestro gen solo se expresa en aquellos tejidos de interés, pues necesitamos una cosa que se llama promotor. Y eso va a hacer que solo se exprese, por ejemplo, en este caso, nuestro gen de interés en el músculo o en los nervios y pues así el objetivo del tratamiento. Esto yo creo que ya se habló un poco el otro día, pero básicamente es importante entender que de vectores virales hay diferentes tipos. Hay lo que llamamos unos vectores que se integran y otros que no se integran. Para que entendamos qué quiere decir eso. Esto sería una célula con su material genético. El material genético lo veis en color amarillo. Si utilizamos un vector viral que integra el material genético, lo que hace ese vector viral básicamente es que corta aquí y aquí y empalma su material genético. Eso estaría muy bien, desde luego, porque eso lo que asegura básicamente es que cuando las células se dividen, pues cada vez que se van dividiendo las células vamos manteniendo la expresión de este material genético. Es decir, los virus que se integran aseguran que con las divisiones celulares se mantiene la expresión de nuestro gen de interés. Lo cual está muy bien, por ejemplo, para tejidos como el músculo en el que las células pueden proliferar o, por ejemplo, para el intestino o, por ejemplo, para la piel, donde las células se van regenerando. Y eso asegura que con una inyección vamos a permitir tener esta expresión de este gen durante todas las divisiones celulares de por vida. El problema fundamental de eso es una cosa que se llama riesgo de mutagenesis. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando el virus inserta ese trocito de gen que lleva, lo hace al azar y puede, por lo tanto, activar la expresión de genes que nosotros no controlamos en absoluto. Y pueden, por ejemplo, desarrollarse en algunos casos tumores. Y ese es el motivo por el cual los virus integrativos, los que se integran, no se usan normalmente porque todavía no tenemos suficientes herramientas que nos permitan controlar este riesgo de mutagenesis. ¿Qué son aquellos virus que no integran el material genético? Bueno, pues tendríamos nuestra célula de nuevo con todo este material. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un virus que lleva nuestro material genético. Y este material no se va a integrar, sino que va a formar una cosa que se llama una episoma. Es decir, se va a quedar aquí aparte. Y mientras esta célula esté viva y esté funcionando, pues va a expresar la proteína que este gen codifica. El problema es que cuando esta célula se divide, los mecanismos de replicación, los mecanismos que se encargan de copiar y reproducir o copiar y transcribir el material genético, solo se encargan de hacerlo con el material propio de la célula. Y este episoma no se va a replicar en las nuevas células que se vayan produciendo. Con lo cual, el material genético, a medida que las células se van dividiendo, se pierde. Por lo tanto, este tipo de terapias es especialmente útil para aquellos tejidos en los cuales no se dividen las células, como por ejemplo en el sistema nervioso central o en los nervios, o por ejemplo en aquellos tejidos donde se replican las células, pero a un ritmo muy lento, como podría ser por ejemplo el músculo esquelético. Y aquí la gran ventaja es que no tenemos riesgo de mutagénesis, ya que no estamos insertando nada en los genes normales de la célula. Prácticamente yo creo que todos habéis oído hablar de la palabra adenovirus asociados. Ese es el vector viral que se utiliza, el transportador, el camión que utilizamos. Y lo elegimos por varios motivos. Uno, porque no se integra. Dos, porque tiene una alta capacidad infectiva. Es decir, es capaz de llegar a muchísimas células en los tejidos de nuestro cuerpo, lo cual nos interesa, porque queremos un virus que llegue a todas partes, ¿verdad? Y porque desencadena una buena respuesta inmune. Pensad que cuando nuestro sistema inmunitario identifica un virus, lo que hace es atacarlo. Y lo que queremos es evitar que eso se produzca. Y con los adenovirus asociados, la respuesta inmunológica es menor. Inconvenientes, que solo pueden llevar genes de un tamaño pequeño, con lo cual genes muy grandes, pues no vamos a poder, no vamos a poder transportarlos en este virus. Y segundo, que necesitamos la reinfusión. Eso es un inconveniente general de la terapia génica con este tipo de virus, ya que nuestro sistema inmunitario en el momento que entra en contacto con este virus va a generar anticuerpos y eso hará que todas las terapias a partir de este momento, si se repiten, pues vaya a hacer que la respuesta sea peor. Este sería un virus normal, la estructura del genoma de un virus. En un virus normal, el gen, los genes que utiliza el virus que necesita son genes que sirven para replicarse, es decir, para hacer que nuestra célula fabrique más virus y una serie de genes que son necesarios para la estructura de la cápside, es decir, para la estructura que el virus utiliza para protegerse y salir a la sangre e infectar otras células. Nosotros lo que hacemos es, de forma artificial, eliminar estas dos zonas e insertar nuestro gen de interés, ese gen que hemos fabricado en un laboratorio. Lo insertamos aquí dentro y eso lo empaquetamos dentro de nuestro virus, que es el que vamos a utilizar como transportador. Aquí tendríamos un ejemplo. Por ejemplo, en la enfermedad de Duchenne podemos utilizar nuestro transgen que lleva esta distrofina, que es lo que falta en el Duchenne, y como veis tenemos una cosa que se llama el promotor. Como os decía, cuando inyectamos el virus, el virus va a infectar a todos los tejidos en general, no tiene una preferencia. Hay una serie de órganos que se ven expuestos en primer lugar cuando, por ejemplo, se realiza una inyección sanguínea, como por ejemplo podría ser el hígado. Pero en general todos los tejidos se van a infectar. Podemos tener entonces dos tipos de promotores. Uno sería un promotor genérico que haría que el gen se expresase en todos los tejidos del cuerpo. Pero en general a nosotros no nos interesa eso. Por ejemplo, si al músculo le falta distrofina, queremos que el músculo exprese distrofina y no que lo hagan las células del pelo o las células de los ojos, ¿verdad? Entonces por eso utilizamos estos promotores que son específicos. Específicos de determinados tejidos, por ejemplo de músculo, de hígado, de neuronas, etc. Y eso nos asegura al poner este promotor que la distrofina solo se va a expresar en las células musculares porque el promotor es específico del músculo. ¿De acuerdo? Entonces cuando nosotros inyectamos nuestro virus que lleva nuestro vector ahí dentro, nos lleva nuestro transgen, este virus reconoce las células, entra, libera la copia del DNA al interior del núcleo, nuestra maquinaria del núcleo empieza a transcribir este DNA y formamos proteína, que es la proteína que nos falta. Muy bien. Entonces, si saltamos un poquito de esta introducción general, vamos a hablar un poco de qué tenemos en distrofia de cinturas. Como sabéis, las distrofias de cinturas son un grupo de enfermedades musculares de origen genético que están caracterizadas porque afectan tanto a hombres como mujeres. La edad de inicio de los síntomas es muy variable. Podemos tener desde pacientes infantiles, pediátricos que empiezan con la enfermedad, hasta pacientes adultos, incluso gente mayor, 50 años a veces para inicio de los síntomas. La debilidad muscular es característicamente progresiva, pero lentamente progresiva a lo largo de los años y puede llevar a un grado de discapacidad que es variable. En un extremo podemos tener pacientes que acaban una silla de ruedas y con un grado de inmovilidad muy manifiesta, con una discapacidad grave, pero en el otro extremo también podemos tener pacientes que tengan dificultades para caminar o moverse sin llegar a la silla. Y dependiendo de la enfermedad, pues podemos tener afectación cardíaca, respiratoria, cardiorespiratoria o no afectación de corazón y musculatura respiratoria. Estas enfermedades se dividen en recesivas y dominantes y hay más de 30 tipos descritos. A lo mejor hay algunos nombres que os suenan, calpaína, disferlina, sarcovlicano, todos son tipos diferentes de distrofias de cinturas. Pues bien, hoy en día existen toda una serie de ensayos de terapia génica que se están poniendo en marcha para muchas de estas distrofias. Básicamente lo que se pretende con esos ensayos que tenemos actualmente son tres cosas. Uno, ensayos de seguridad. Queremos saber si los tratamientos son seguros desde el punto de vista de efectos secundarios. Eficacia molecular. Pensad que todo esto que estamos explicando suena un poco a ciencia ficción y queremos saber si somos capaces de recuperar la expresión de una proteína que es necesitaria. Y eficacia clínica. Queremos saber si el tratamiento mejora de alguna manera la respuesta clínica de los pacientes. Desde un punto de vista de ensayos que tenemos en Duchenne, en distrofia de cinturas, perdonad, se han hecho una gran cantidad de estudios preclínicos en modelos de animales. Y estos estudios preclínicos se han hecho tanto en sarcovlicano como en disferlina como en calpaína. Y lo que han mostrado básicamente es que la terapia génica con vectores virales es capaz de producir que los músculos expresen proteína. Aquí veis, esto es un estudio de inmunofluorescencia. En el no tratado no identifica nada. En el tratado identifica esta proteína que la veis de color rojo en la membrana. Además, utilizando otras técnicas como el Western Blot, podemos ver, por ejemplo, del no tratado, lo que vemos aquí son bandas de proteína, nuestra banda del sarcovlicano. En el no tratado no vemos nada y en los tratados vemos cómo aparece la banda de nuevo. Es decir, la proteína está, desde un punto de vista molecular, parece que funciona. Desde un punto de vista de función, podemos ver que la proteína funciona con diferentes tipos de experimentos. Por ejemplo, la disferlina, vemos que es capaz de reparar una lesión en la membrana. Como veis aquí, esta sería la tinción que entra en la membrana si la membrana no se repara. Y veis que después del tratamiento la cantidad de tinte que entra es menor. Hay una mejoría en la estructura muscular. El músculo deja de ser tan alterado para mejorar considerablemente y eso lleva a una mejoría en la fuerza de no tratado a tratado, en la capacidad para caminar y una reducción de los niveles de fecas en sangre. Es decir, eso sería lo que se ha hecho en los modelos animales. Es seguro, tiene un efecto molecular, tiene una mejoría en la función. En pacientes lo que se ha hecho hasta el momento es inyección de momento local. Existen ya varios ensayos en disferlina, en sarcovlicanos, en los que se han inyectado localmente estos virus para ver si existen efectos secundarios a nivel local y como prueba de concepto para ver si funcionan. En este caso, se enseñó los resultados de los sarcovlicanos, donde podéis ver cómo hay un cambio de no expresión a expresión tras una inyección del virus en este pequeño músculo del pie. Y además de no, veis aquí, que el paciente no tenía ningún tipo de expresión y después del tratamiento aparecía la proteína. Pero esto llevó a una serie de reacciones inmunitarias locales, se vio que había un aumento en el tipo de células inflamatorias en el músculo y además el paciente en el momento que se exponía a este tipo de tratamiento, aunque fuese local, era capaz de desarrollar anticuerpos contra el adenovirus. ¿Qué tenemos de inyección sistémica? Pues de inyección sistémica solo hay un ensayo clínico hasta el momento, que es un ensayo clínico que se ha hecho con un tipo de distrofia que se llama por déficit de beta sarcovlicano. En este grupo, lo que se hizo fue, pues se han tratado seis pacientes en un ensayo que es en fase 1 o 2, tres pacientes con una dosis baja de virus, tres pacientes con una dosis más alta y eran pacientes que tenían diagnóstico confirmado de déficit de beta sarcovlicano, no tenían anticuerpos contra adenovirus a nivel basal, o sea, nunca habían estado expuestos al adenovirus y eran capaces de caminar más de un 40% en el test de los 100 metros. Estos pacientes recibieron corticoides el día antes del tratamiento y lo que se vio a modo de resumen es que desde un punto de vista molecular funcionaba, es decir, como veis aquí y a modo de resumen, ninguno de los pacientes expresaba sarcovlicano y después del tratamiento se veía una expresión de sarcovlicano, que cuando mirábamos el porcentaje de fibras que lo expresaba llegaba hasta el 70% de las fibras volvían a expresar sarcovlicano y desde un punto de vista funcional lo que veíamos básicamente es que los pacientes mejoraban la distancia que caminaban y cómo actuaban funcionalmente, es decir, el tratamiento mejoraba también la función. Actualmente existen una gran cantidad de estudios clínicos que están en fase de desarrollo para distrofia de cinturas. Lo tenemos para el tipo 9, es la Fucutin Related, lo tenemos para la disferlina, lo tenemos para Ano 5, lo tenemos para Calpaína, lo tenemos para otros tipos de sarcovlicano. ¿De acuerdo? Para la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Pompe es una enfermedad que se caracteriza por tener mutaciones en un gen, el gen GA. Este gen lo que hace es degradar el glucógeno o glucosa en el interior de los lisosomas de las células del cuerpo. Mutaciones en este gen lo que hacen es que se acumule glucógeno en diversos tejidos y eso hace alteraciones funcionales en diferentes órganos, músculo esquelético, liso, cardíaco. Básicamente tenemos dos tipos de pacientes, pacientes infantiles que empiezan la enfermedad en los primeros años de vida y que tienen una debilidad muscular grave que se asocia a una cardiopatía y que tiene una esperanza de vida reducida y pacientes con un inicio en el adulto que se parecen bastante a un tipo de distrofia de cinturas, con una debilidad muscular lentamente progresiva, con afectación respiratoria y que tiene una evolución lenta. Existe un tratamiento para estos pacientes, es la terapia enzimática, se les da esa enzima que les falta y ese tratamiento ha mostrado que en los pacientes infantiles pues hace que si antes se morían antes de los dos años de vida, aquí veis la curva de supervivencia, los pacientes tratados ahora superan este primer año y medio de vida, su corazón se reduce de tamaño con lo cual está afectando también de forma positiva al corazón, pero los resultados a largo plazo han mostrado que los pacientes siguen con la enfermedad y en esas formas infantiles los pacientes fallecen y pueden a lo largo del tiempo con un índice de mortalidad que supera el 50% a los 10 años de vida y que los que sobreviven desarrollan en muchas ocasiones una debilidad muscular notable y veis aquí algunos niños de bebé y después a los 4 o 5 años donde algunos de ellos claramente tienen una debilidad facial notable y en los adultos lo que se ha visto es que si bien el tratamiento mejora a los pacientes al inicio, después tenemos una tendencia progresiva que los pacientes continúen empeorando. De forma que a 10 años vista tan solo un 38% de los pacientes tratados tiene unos resultados de función motora y función respiratoria mejor que al principio del tratamiento. Es decir, existe un tratamiento en esta enfermedad pero los pacientes siguen progresando y por eso hay una serie de terapias génicas que se están desarrollando en la enfermedad de Pompe, con dos estrategias diferentes. Por un lado tenemos dos compañías que están trabajando en un virus que va a ir al músculo y al corazón. En este caso sería Sarepta y la compañía Audentes. Me voy a parar un momento aquí. El ensayo clínico de Audentes lo que pretende básicamente es tratar pacientes con enfermedad de Pompe del adulto. Va a ser el primer ensayo de terapia génica en una enfermedad del adulto porque es un ensayo que ya está en marcha. Es un ensayo en fase 1. Su objetivo es la seguridad de la administración y se va a dar sobre todo en pacientes mayores de 18 años que tengan diferentes tipos de función motora y función respiratoria. Es decir, los pacientes pueden estar en una silla de ruedas en este ensayo pero no pueden estar conectados a un ventilador 24 horas al día. Es decir, este es un ensayo que va a incluir pacientes que puedan estar en silla. Son pacientes que tienen que estar tratados con terapia enzimática de forma activa y no tienen que tener anticuerpos contra adenovirus asociados. Y hay centros en Estados Unidos, lo estamos haciendo aquí en Newcastle, se está haciendo también en Italia, en Alemania. En total, ocho pacientes. El primer paciente fue tratado hace un mes y hasta el momento no ha habido efectos secundarios y ahora va a entrar un segundo paciente en el estudio. La otra estrategia, me parece interesante comentarla, es que en vez de atacar al músculo, este virus pretende infectar al hígado y eso se lo están haciendo dos compañías diferentes. Actus y Spark. La idea fundamental es que ese hígado que se infecta va a tener un promotor hepático y lo que convierte ese salígado es una bomba de producción de la enzima que se libera sangre, se reparte por todo el cuerpo y es captado por el corazón y por el músculo. Ventajas, que el tamaño del órgano que queremos infectar es mucho más pequeño que todo el músculo del cuerpo. Inconvenientes, que precisa que ese enzima que se genera se absorba por el músculo y el córtex. Es el ensayo clínico de Spark, se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Y en España hay un centro que es el Virgen del Rocío en Sevilla. Se van a incluir 20 pacientes y hasta el momento, hasta donde yo sé, hay tres pacientes infundidos sin efectos secundarios. Con la misma estrategia hay un ensayo activo en la Universidad de Duke en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero solo en esa universidad. Es un estudio que se está haciendo local del que no sabemos gran cosa. Ya para acabar la charla, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. La existencia de anticuerpos. Eso es fundamental. Estamos trabajando con un adenovirus asociado, que al final es un adenovirus y los adenovirus producen diarrea, producen resfriados. Sabemos que un 50% de la población tiene anticuerpos antiadenovirus más o menos. Y estos pacientes están excluidos de los ensayos. ¿Por qué? Porque en el momento en que entran en contacto con el adenovirus, su sistema inmune se activa y destruye el adenovirus, con lo cual la respuesta al tratamiento es muy baja. Hay una menor colonización de los tejidos, una menor producción de proteína. ¿Qué se está haciendo? Pues hay una serie de estudios que pretenden ver si inmunosuprimir a estos pacientes de forma previal tratamiento podría tener un mejor resultado. Más cosas. Necesidad de una reinjección. Recordad lo que os he dicho al principio. El músculo esquelético es un músculo que se va regenerando de forma muy lenta a lo largo de los años, pero tiene una actividad regenerativa. No es como las neuronas que siempre van a durar con nosotros toda nuestra vida. Entonces, lo que sabemos hoy en día básicamente es que nuestro músculo con la terapia génica seguramente es capaz de estar estable y tener un ritmo de regeneración, reparación menor, pero la enfermedad continúa. Con lo cual, no sabemos a día de hoy cuándo vamos a necesitar una reinyección. Y tampoco sabemos cómo vamos a monitorizar la expresión de esta proteína a largo plazo. ¿Cómo voy a saber yo que un paciente que ha recibido el adenovirus sigue expresando distrofina o la proteína que sea? Y además, como este ha entrado en contacto, seguro que ya tiene anticuerpos. ¿Qué vamos a hacer para poder volver a tratar al paciente con este mismo tipo de terapia? Entonces, son preguntas que están abiertas. Otra cosa importante, el proceso de degeneración muscular. Nos encantaría ver pacientes que estuviesen al inicio de la enfermedad. Pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que llegan a nuestros hospitales están en fases medias o avanzadas de la enfermedad cuando ya tienen debilidad muscular. Porque estamos diagnosticando pacientes con síntomas, ¿verdad? Y eso implica que su músculo no es un músculo perfecto, sino que es un músculo que ya está así. Es decir, donde ya hemos perdido músculo. Y aquí lo que hacemos es inyectar e intentar que el músculo que queda vuelva a funcionar. Y eso, de alguna forma, lo vemos en nuestras resonancias magnéticas. Esto sería una resonancia en una enfermedad de Becker. Y aquí tenemos pacientes en diferentes situaciones. Y vemos cómo los pacientes van perdiendo músculo, que es esta cosa oscura, y se va llenando ese músculo de grasa, que es eso blanco. Obviamente, la terapia génica no hace que el músculo vuelva a crecer, sino hace que el músculo que está todavía bien funcione. Si yo trato un paciente aquí, la respuesta va a ser menor que aquí. Con lo cual, es importante poder diagnosticar rápido, cuanto antes mejor, para poder identificar pacientes que puedan recibir el tratamiento en fases iniciales de la enfermedad. Y eso es importante también, porque tenemos que saber que como cuanto antes podamos identificar al paciente mediante estudios de resonancia, mediante cualquier tipo de estudio genético que nos ayude a identificar al paciente, más efectivo será el tratamiento. Y también saber que tener técnicas que nos permitan saber cuánto músculo le queda al paciente nos va a permitir tener una idea realista de cuál puede ser la respuesta al tratamiento. Que nadie se piense que la terapia génica va a hacer que un paciente que estalla en silla de ruedas, pues vaya a andar y va a tener una vida completamente normal. Sino que en estos pacientes adultos, que ya estamos en esta situación, seguramente estabilizada. Y veremos hasta qué punto mejora el paciente. Pero eso es una pregunta que todavía está abierta. Y finalmente es importante saber que estas terapias no van a parar la enfermedad del todo. Es decir, como hemos dicho, la expresión de la proteína en estudios arcohólicanos es del 70% de las fibras. No todas las expresan. Eso quiere decir que la enfermedad sigue estando presente. Y ahora por fin, seguramente estamos delante de una situación en la cual combinar tratamientos con terapia génica y otros fármacos puede ser realmente interesante para evitar enlentecer este proceso de degeneración muscular. Finalmente, la producción. Es algo a tener en cuenta. Recordad que estamos hablando de millones y millones de partículas virales que necesitamos inyectar. El índice de masa corporal, es decir, cuando yo intento tratar con esta terapia todas las fibras musculares de un cuerpo, pues el índice de masa muscular es mucho menor en niños que en adultos. Si tratamos adultos, necesitamos más virus. ¿Verdad? Y necesitamos ser capaces de generar estos virus. Y las plantas de producción que tenemos que tener tienen que ser capaces de generar tratamientos para todos los pacientes. Y eso es algo que nunca se tiene en cuenta. Recordad que esto no es simplemente una cosa que yo hago en un vaso, en una prueba y en un laboratorio, sino que necesito auténticas plantas de producción con contenedores gigantes que producen estos virus y que por lo tanto no vamos a poder tratar a todos los pacientes de golpe, sino que eso es algo que se va a tener que discutir desde un punto de vista estratégico cómo se hará cuando los tratamientos estén aprobados. Y luego el precio. Estamos hablando de una terapia altamente costosa. La primera terapia que está aceptada es la de la atrofia muscular espinal y su precio es de 2 millones de dólares por paciente tratado. Si hablamos de enfermedades relativamente, son raras, pero si lo juntamos a todos relativamente frecuentes, ¿va a ser nuestro sistema capaz de pagar todos estos tratamientos? Eso es una cosa que obviamente yo no puedo responder, pero que también hay que tener en cuenta. Como conclusiones, simplemente, la terapia génica yo creo que va a cambiar el modo en que entendemos las enfermedades musculares. Nos obliga a diagnosticar de forma más temprano. Tenemos tratamientos, necesitamos buscar nuevos tratamientos. La historia natural es fundamental que la conozcamos bien para saber si un paciente está mejorando o no. Existen una serie de limitaciones importantes. Los datos preliminares que tenemos, muchas veces estamos saltando de una enfermedad a otra sin saber nada de esta enfermedad. La inmunosupresión, ¿qué va a pasar con eso? De momento estamos tratando a pacientes sin anticuerpos, pero deberíamos poder incluir a pacientes que ya los tengan. El diagnóstico temprano, recordad lo que os he dicho. Muchos pacientes llegan a la clínica que ya han perdido una gran cantidad de músculo y luego producción y precios. Pero yo creo que poder hacer una charla así en la que hablemos de tratamientos que están llegando, que ya están en ensayo, es genial. Y yo quiero acabar con una frase que siempre decía un adjunto que ya murió hace unos años, que fue uno de los mentores que yo tuve en San Pau, que decía siempre que el futuro es bueno por definición. Y yo creo que esta charla lo demuestra. Lo que está viniendo es bueno porque aunque haya limitaciones y preguntas abiertas, va a cambiar radicalmente la forma en cómo entendemos estas enfermedades. Esta es mi última diapositiva. Os dejo una foto de los puentes de aquí de Newcastle y este es mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jordi. Antes de dar paso a la segunda parte del seminario, recordaros que podéis realizar vuestras preguntas a través del chat y que bueno, que al final intentaremos darle respuesta a la inmensa mayoría y en caso de que no pueda ser así, pues aún así en los próximos días intentaremos responderlas. En esta segunda parte del seminario, el doctor Andrés Nascimento, neuropediatra del Hospital de Saint-Jean de Déu, la Universitat de Barcelona y miembro del Ciberer, expondrá los avances en la terapia génica en algunas enfermedades neuromusculares que debutan en la infancia, los logros y aprendizajes en este proceso, así como los principales ensayos clínicos, entre otras cuestiones. Adelante, Andrés. Andrés, no te oímos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Andrés. Vale. Bueno, nada, muchas gracias. Un placer aquí compartir con Jordi y con todos ustedes. Gracias por la invitación. La verdad que la terapia génica da mucha ilusión y estamos aprendiendo todos un poco en este camino, como terminó Jordi. Cada vez más ensayos clínicos. Estos son algunos en los que participamos en la unidad y eso que es una unidad pediátrica. Yo creo que nos están viendo un espectro muy amplio de personas que pueden estar asociadas seguramente con algún tipo de enfermedad neuromuscular y así como en grandes grupos podemos dividirla en hasta anterior, nervio, unión neuromuscular y músculo, ¿no? Y como explicó Jordi antes, cada uno de estos tejidos especializados tienen sus particularidades y es imposible hablar de todos los avances que hay en cada una de ellas, pero probablemente sí vamos a tocar fundamentalmente las terapias que tienen que ver con la motoneurona, es decir, la atrofia muscular espinal, porque realmente es un impacto lo que estamos viviendo en esta enfermedad y hablaremos de dos enfermedades musculares, una que es distrófica y una que tiene unas características que la englobarían más dentro de lo que es la miopatía con canita. Andrés, perdona, tenemos un programa con tu presentación. Vemos el PowerPoint, pero no vemos lo que estás proyectando. O sea, ¿el PowerPoint lo ves? Vemos el PowerPoint con las slides, con toda la tira, pero no vemos el PowerPoint, no lo vemos a pantalla completa. Tienes que ponerlo en modo presentación. Yo lo veo en presentación, pero bueno, si no, lo vuelvo a sacar. ¿Cómo lo ven ahora? La forma normal, la forma de edición de las diapositivas, lo vemos. Voy a intentar hacerlo de nuevo a ver qué tal. Vale. Ahora supongo que ven todos mi escritorio, ¿no? Sí, ahora mismo estamos viendo auto escritorio. Si tienes algún problema, me dices si lo proyecto yo. No, 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 ya lo vuelvo a intentar y si sale bien y... ¿Sale o no sale? No, vemos, sigamos viendo tu escritorio. Te lo proyecto, te lo proyecto yo. Proyectalo tú si quieres, porque yo la veo en pantalla completa, pero ustedes no y seguro que fue algo, algún cambio de última hora. ¿La pones tú en pantalla? Sí, estoy en ello. Un segundito. Y ahora mismo ya creo que se ve. Puedes continuar. Me dices para que te vaya pasando la diapositiva. Sí, si quieres ve pasando, yo ya agradecí. Estos son los ensayos, seguimos adelante. Vale, aquí explicaba que estos son los cuatro grandes grupos. Uno es la motoneurona y las de la fibra muscular, que es donde nos centraremos en la charla de hoy. La siguiente. Y que decíamos que el futuro es ahora y esto ya es un artículo del 2017. O sea que realmente ahora estamos viendo parte de la realidad de lo que quizás hace algunos años siempre hablábamos de la terapia génica en el modelo celular, en el modelo animal, pero no teníamos resultados en pacientes, que era lo que nos interesaba. La siguiente. Entonces vamos a hablar de atrofia muscular espinal, que yo creo que es una enfermedad que está cambiando y revolucionando todo el concepto de enfermedad neurodegenerativa, de cambio de historia natural, de cambio de paradigma y también de la terapia génica. Adelante. Aquí hay algunos breves historias en esta solo pequeña imagen. Desde 1850, cuando se define la primera, los primeros pacientes con esta enfermedad tan grave, que son la forma infantil, que son los genes que nacen muy hipotónicos y fallecen en los primeros años de la vida, hasta el 95 no se conocía el gen y a partir del 95 es una avalancha de investigación a partir de que conocemos el gen de la atrofia muscular espinal y empiezan muchos estudios a nivel de modelo animal y de ensayo en modelo animal y luego en pacientes. Siguiente. Aquí si quieres puedes completar la diapositiva. Esto era simplemente para comentar aspectos muy generales. Lo primero es que esto es una enfermedad de la motoneurona, de la neurona fundamentalmente que está en el hasta anterior, en la médula espinal, que es la que va a llevar la información a los músculos. Es cierto que la proteína, que es deficitaria en esta enfermedad, que se llama SMN, esa proteína, está deficitaria en muchos tejidos, pero es fundamentalmente la neurona la más sensible a la reducción de esa proteína. Entonces, es una enfermedad donde la diana terapéutica fundamental era la neurona, que sabemos que esas neuronas generalmente no se dividen y entonces es el ejemplo ideal para poder modificar genéticamente ese tejido porque, como nos explicó muy bien Jordi, cuando hacemos la terapia génica, si el tejido no se divide y utilizamos este tipo de terapias que es no integrativa, estas que se quedan en el episoma, pues no hay tanto problema de que se vaya a diluir de alguna forma el efecto de la terapia génica, ya que esas neuronas van a mantener el efecto de ese gen que hemos introducido. Es importante conocer muy bien la historia natural de las enfermedades para poder hacer el comparativo de la evolución y del impacto de estas terapias. Son enfermedades raras, como todos conocen, y aquí que les pongo la forma tipo 1, tipo 2 y tipo 3, estas son la heterogeneidad que hay en la gravedad de la enfermedad. Generalmente, enfermedades que empiezan en los primeros meses de la vida generalmente son más graves y este espectro clínico, para más o menos que tengamos una idea muy general, eran pacientes que las formas más graves nunca iban a llegar a sentarse, iban a fallecer en los primeros dos años de vida. Las formas que les llamamos intermedias o tipo 2, eran niños que iban a llegar a sentarse, pero no iban a llegar a caminar nunca. Y luego las formas tipo 3 son pacientes que empezaban un poquito más tarde, llegaban a caminar, pero generalmente muchos de estos pacientes podían perder la marcha. La siguiente. Una vez conociendo la clínica de la enfermedad, también es importante entender la genética. Y esa genética, que tardamos unos cuantos años, como vimos en la primera diapositiva, todos los pacientes comparten en el 95% de los casos la misma mutación que hace que el gen SMN1 responsable no funcione. Hay un gen que es casi idéntico, es una copia, y como muestra en el dibujo, cuantas más copias tengo de ese gen secundario, pero que produce un poquito de esa proteína, pues cuanto más copias tenga, más proteína tendré y voy a tener formas más leves de la enfermedad. Entonces, aquí empezamos a correlacionar la parte genética con la parte clínica. Y todo esto es lo que dio a un avance muy amplio en lo que eran las posibles terapias. Unas terapias van dirigidas a aumentar la proteína que se produce por el gen SMN2, que es el gen complementario, que no produce al 100% proteína, sino un poquito. Y las otras terapias van a ir a introducir el gen que te falta, que es el gen que produce una cantidad muy importante de esa proteína, que si no lo tienes, tienes la enfermedad. ¿Vale? La siguiente. Todas estas son terapias que han ido desarrollándose en la atrofia espinal a partir de esa información que teníamos. Y actualmente, todas estas tres terapias, que serían la terapia que está actualmente aprobada en España, que es para aumentar el SMN2, que es el Nusinersen, el Intratecal, la terapia que es oral, que está aprobada en Europa, pero todavía aquí no en España, que es el RISD-PLAN, que es una molécula oral que actúa sobre el gen SMN2, que es el gen ese que es suplementario como de apoyo. Pero la única terapia que va dirigida a sustituir el gen defectuoso, que es el SMN1, es la terapia génica de la que vamos a comentar a continuación. ¿Vale? Que sigue, la siguiente por favor, que sigue un poco el esquema de lo que estuvimos comentando. Tenemos una terapia que va dirigida a la sustitución de ese gen, que es la que ponemos aquí SMN1, aprobada tanto por la FDA como por la EMA, todavía en España no, que es una dosis única endovenosa, ¿vale? Y que los ensayos han sido dirigidos fundamentalmente para pacientes con la forma grave, con la forma tipo 1, que le llamamos nosotros. La siguiente. Y esto ha hecho no solo la terapia génica en el AME, sino las otras terapias que también han dado buenos resultados y por eso las tres han sido aprobadas, tanto por la FDA y la EMA, han cambiado por completo la forma clínica, los hitos motores que empiezan a alcanzar los pacientes, que no iban a sentarse, empiezan a sentarse, que no iban a caminar, empiezan a caminar y realmente estamos viendo un cambio impresionante de la evolución de estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces aquí un poco lo que explicaba Jordi, vamos a centrarnos en las terapias génicas que está descrita con el adenovirus asociado, que tiene un promotor, que es importante que se exprese ese gen en el tejido que nos interesaba y aquí había una limitante muy importante, que el vector que íbamos a utilizar tenía que atravesar la barrera hematoencefálica, esa barrera que protege en cierta forma al sistema nervioso y que tiene una serie de capas y membranas que limitan mucho la entrada de ciertas moléculas. Por ejemplo, el Nusinersen, que es un trocito de ADN, que es la otra terapia que ayuda a aumentar la cantidad de proteína del gen SMN2, no atraviesa esa barrera y por eso hay que colocarla por una punción lumbar. A diferencia de la terapia génica, la terapia génica con el adenovirus diseñado que permite la entrada y a través de una inyección endovenosa puedes llegar a la médula y atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a las neuronas del hasta anterior es lo que también hizo una revolución a nivel de lo que era este tipo de abordaje en un paciente que tuviese una afectación de las neuronas de la médula espinal. La siguiente. Generalmente siempre se empieza con muy poquitos pacientes estas terapias. Tienen que imaginarse que generalmente vamos aprendiendo nosotros mucho de los adultos en cuanto a tratamientos. Aprobado para adultos determinado tratamiento para la atención, para controlar el azúcar, para miles de enfermedades, pero en este caso realmente teníamos que empezar por los niños que eran la forma más grave y no estamos hablando de niños de 5 o 6 años, estamos hablando de neonatos, de recién nacidos y de lactantes muy pequeñitos. Van a ser pacientes menores de 6 meses, la mayoría, que son los que van a entrar en estos ensayos con una enfermedad muy grave y con una familia que está muy angustiada porque eran ensayos que iban a probar una terapia génica en una situación muy delicada. Entonces, todos estos son los primeros ensayos. Fíjense que son poquitos pacientes. El primero son 15 pacientes, que es el STARK, que es el que más tiempo tiene, que es el que comentaré muy brevemente. Y luego van apareciendo distintos otros ensayos que se reproducen con ciertas mínimas variantes, siempre utilizando la misma dosificación, la misma adenovirus y la misma metodología de tratamiento en unos criterios, incluyendo pequeñas variantes en criterios de inclusión de pacientes. Pero todos van a ser pacientes, como pueden ver, tipo 1 en lo que tenemos en fase 3. ¿Vale? Y entonces hay algunos que son en Europa, otros se repiten en otros hospitales de Estados Unidos y realmente los resultados son bastante positivos en todos estos ensayos. Adelante. La siguiente. Y esto es un ejemplo de lo que ha ocurrido con este primer ensayo, que es el ensayo STARK, que como ven, el seguimiento está entre 3.5 y 5 años desde que iniciaron el tratamiento estos pacientes. ¿Vale? De esos primeros pacientes, 12 habían recibido la terapia con la dosis completa, la dosis que actualmente está aprobada. Y habían otros pacientes que, estos tres pacientes que habían recibido una dosis menor. De esos 12 pacientes que recibieron la dosis aprobada para ver el efecto, ven que todas esas rayitas que ponen aquí Chopping Ten del lado de la gráfica, lado izquierdo, es una escala motora. Son pacientes que van ganando función motora. Esto era imposible imaginar en cualquier paciente con atrofia muscular tipo 1, que son las que se manifiestan en los primeros seis meses, la forma más grave. Entonces, una vez que ha pasado todo este tiempo, se ha monitorizado la seguridad y en la gráfica de aquí al lado, donde ven los muñequitos, que son unos bebés que están de pie, estos bebés que están de pie son pacientes que son capaces de estar, en algunos casos, lograr la deambulación y en otros casos mantener la bipedestación, dependiendo del colorcito. ¿Vale? Y en el último corte, pues se ha visto que cada vez más pacientes han seguido ganando esa capacidad de caminar. ¿Qué es lo que hemos visto? Que si ponemos el tratamiento antes de los tres meses o en muy poco tiempo de evolución, la probabilidad de que los pacientes que están en mejor condición lleguen a ponerse de pie o caminar es mucho mayor. Entonces, aquí hay dos conceptos. Uno, estamos cambiando una enfermedad gravísima en unos pacientes que son menores de seis, siete meses, que nunca en la historia de la evolución de esta enfermedad habían logrado mantenerse sentados, ponerse de pie o caminar y lo están consiguiendo. Con esta información cambia rotundamente el concepto de, y es la prueba de que somos capaces con una inyección endovenosa, atravesar la barrera hematocefálica produce un efecto en las neuronas de la médula, que ese efecto de las neuronas de la médula es capaz de producir un efecto a nivel de la función y recuperar una función perdida. Y son elementos que para lo que son las enfermedades neurológicas, neuromusculares degenerativas, es fantástico. Y una seguridad que de momento estos primeros pacientes teníamos de 5. La siguiente, por favor. ¿Qué es importante así como cambios que nos dio esta terapia? Una dosis única endovenosa, esto era algo muy, muy importante. Si hay que tener elementos de seguridad, hay unos criterios para el inicio del tratamiento muy estrictos, porque hay que tener una reserva funcional en principio para poder recuperar. La dosis se calcula por peso del paciente y cuando damos una carga tan grande de estos vectores virales, es obvio que el hígado, que es el órgano que de entrada va a recibir mucho de esta carga, pues hay que vigilarlo muy bien porque si vamos a dar una dosis por kilo de peso, pues lo que comentaba Jordi, en los adultos la dosis puede ser muy elevada y puede haber elementos de seguridad que hay que vigilar. El tiempo de acción del tratamiento y la durabilidad del tratamiento, entendemos que cuanto menos esas células se dividan, pues debería permanecer ese efecto más tiempo. Pero nadie tiene 100% la seguridad del largo tiempo de esos epizomas generando la proteína. De momento tenemos 5 años y los pacientes siguen ganando función. El manejo de la expectativa es importante, no es lo mismo un paciente con una atrofia muscular tipo 1 de dos meses recién diagnosticados, un paciente con una atrofia muscular tipo 1 que tiene 3, 4 años de vida, que tiene una tracheostomía y realmente tiene otras condiciones que probablemente no se ajustarían a la expectativa de recuperar la función. Y la posibilidad de terapias combinadas que siempre queda abierta y que de momento hay ensayos que se están planificando para ver hasta qué punto podemos mejorar esa capacidad de producir más proteína, tanto por la terapia génica con el SMN1 como potenciando a través del SMN2, que es ese otro gen que también tiene una gran función en la producción de la proteína. Con esto dejamos el SMN1 y la terapia génica. La seguridad en el momento es positiva y yo creo que hay bastantes expectativas en este sentido y estamos en espera de que pueda ser aprobada en España. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de Duchenne. Es imposible hablar de neuromuscular y no hablar de Duchenne. La siguiente, por favor. Estas las vamos a pasar relativamente rápido. Duchenne en 1868 y el primer paciente descrito pues fallece a los 14 años. Hoy en día la vida del paciente con Duchenne, gracias a los cuidados, la siguiente, por favor, ha aumentado mucho en donde tanto la calidad de la función respiratoria, el cuidado cardíaco, la rehabilitación, pues ha permitido que los pacientes pues lleguen a una edad adulta y tengan una mejor calidad y mejor apoyo a nivel de la atención. Pero esto es todo gracias al uso de los corticoides, el apoyo de la rehabilitación, la ventilación no invasiva, el cuidado del corazón. Pero realmente queremos seguir ganando más en función y tratar de mantener mejor la función muscular cuanto más tiempo. Sabemos que el problema es la ausencia de esa proteína que llamamos distrofina. La siguiente, por favor. Esto es un esquema de lo que estamos es tratando de prolongar las fases más funcionales de esa historia que sabemos que es la debilidad progresiva del paciente con Duchenne y tratando de retrasar pues el momento en donde existe la pérdida de la deambulación o las necesidades a nivel de apoyo respiratorio, ese tipo de intervenciones que nos hablan de la progresión de la debilidad o la funcionalidad de las extremidades superiores. Tratar de mantenerlas lo más posible. Cada fase de la enfermedad tiene sus objetivos, ¿vale? Y esto es importante que todos los que estamos trabajando con el paciente con enfermedades neuromusculares siempre planteemos algún objetivo individualizado, adaptado a la función de los pacientes. Siguiente, por favor. Recordar que la distrofina es más o menos como este pequeño resorte que de alguna forma une el aparato contractil, lo que hace que se mueva el músculo, con la membrana para transmitir la fuerza. Entonces tiene una función muy importante de equilibrar toda esa estructura de movilidad que al final es la función del músculo. La siguiente, por favor. Vamos a centrarnos en lo que estamos hablando de terapia génica, lo que queremos es restituir la distrofina. Entonces yo le explico a mis pacientes generalmente que la distrofina ayuda a que la pared de esa fibra muscular sea más resistente, aguante la movilidad, pueda transmitir la fuerza. Y la siguiente, por favor. Si somos capaces de recomponer, no perfectamente, pero algo de darle un poquito más de soporte a esa pared, pues vamos a poder controlar un poquito la evolución de la enfermedad. La siguiente, por favor. Hay Parent Project. Duchamp Parent Project es excelente a nivel de difusión y de apoyo. Pienso yo que las familias es un ejemplo de la capacidad que tienen las familias de organización y realmente son de los mejores esquemas cuando tratas de buscar esquemas de terapias para Duchamp. A mí me encantan los esquemas que ellos ponen en su web, donde todas estas linecitas representan distintas formas de cuidar o de buscar la forma de mejorar los tejidos y la función afectada en la enfermedad de Duchamp. Pero esto que pongo en círculo son aquellos que son terapias dirigidas a aumentar la proteína deficitaria. Y esa terapia dirigida a aumentar la proteína deficitaria puede ser por distintas vías, pero como estamos hablando de terapia génica, vamos a hablar de las que están desarrolladas específicamente con los adenovirus, con el transgen y con los promotores, como explicó Jordi, en lo que tenemos de Duchamp. Adelante, por favor. Yo también tengo camioncitos. Quizás mis camioncitos son más de neuropediatra, pero son camioncitos al fin. Y cada uno tiene sus características. Jordi lo explicó muy bien. Y vamos a centrarnos en el adenovirus asociado, esos virus que van a ser nuestros transportadores. Siguiente, por favor. Y aquí nos encontramos con un mundo complejo, porque yo tengo que cada gen que yo vaya a transportar, porque todas las enfermedades neuromusculares, cada una tiene su gen, pues cada gen tiene su tamaño y tiene sus características. Y qué es lo que pasa con el gen del Duchamp, que es uno de los genes más grandes, si contamos los intrones, es el gen más grande que tenemos. Y realmente es imposible incluir en uno de estos camioncitos un gen tan grande, como lo pueden ver ahí. Necesito el promotor, que ya lo explicó Jordi perfecto, para que tenga los permisos para producir la distrofina, como que vas con tu fábrica y tienes que tener los permisos para poder ejercer de productor de distrofina en el músculo. Y eso lo tienes que tener con tu gen promotor. Y tienes que tener el gen que tú has diseñado para que se pueda sintetizar en el músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que era imposible introducir este gen. Pero como el ser humano tiene mucha creatividad, siguiente, por favor, fueron capaces de analizar estudiando pacientes que habían llegado con una forma bastante funcional de la distrofinopatía. Son pacientes que no tenían la forma de Duchenne, sino tenían una forma más leve de la enfermedad, pero cuando veían esos pacientes tenían una distrofina muy pequeñita, es decir, tenían una falta del gen que era muy grande y hacían que la distrofina fuese pequeña. Y eran pacientes que llegaban a la edad adulta con aumento de simas musculares, caminaban, una debilidad leve, dolores musculares, pero eran capaces de mantener una funcionalidad muy importante con una distrofina relativamente pequeña. Y eso pasaba de forma natural. Aprendiendo un poco de la naturaleza y de los pacientes, dijeron, pues, si estos pacientes han llegado a la vida adulta caminando, ¿por qué no utilizamos el diseño algo parecido de una distrofina pequeñita para que pueda ser llevada por nuestros camiones, que son los vectores, que solo permiten unas cargas relativamente pequeñas de peso para su transporte? Y entonces hicieron lo que fueron las microdistrofinas, que es la última de este lado. La hacen muy pequeñita con unos sitios muy específicos que son importantes para unirse en los sitios de la membrana y del aparato contractil, que son específicos, y reducir la parte central que quizás no tiene tanta función. Y con eso teníamos una microdistrofina. La siguiente. Y, pues, como tenemos de este lado el diseño de las microdistrofinas, pues, teníamos la posibilidad de utilizar nuestro adenovirus, nuestro camioncito que permitía llevar estos, este gen mucho más pequeñito, no el grandote que ven arriba. Y así tenemos la posibilidad de empezar con la terapia génica, la siguiente, donde tenemos los primeros estudios con distintos adenovirus asociados y con distintas tecnologías. Estas son las tres que empezaron a trabajar en ella. Las que van más avanzadas, probablemente la del medio, es la tecnología de Serepta, con Jerry Mendel al frente. La de Pfizer, que es la de la derecha, y quizás estas son las que están más avanzadas actualmente en procesos de ensayo fase 3. Y por eso voy a comentar rápidamente estas dos. La siguiente. Con el estudio de Serepta, como todo, primero todo esto pasa por modelo animal, pasa por los modelos de los perritos, que fueron muy, muy, muy importantes para evaluar la respuesta. Y posteriormente pasamos ya a los pacientes. Y estos fueron los primeros cuatro pacientes que se estudiaron. Fíjense que son muy poquitos pacientes en los fases 1, porque es muy delicado, tiene un adenovirus específico, como pueden ver ahí, es AAVRH74. Y era importante el tema esto de los anticuerpos neutralizantes, que es un tema importante a la hora de entender la limitación que puede haber con las terapias génicas. Seguimos adelante. Hay ciertas características de los ensayos. La siguiente. Y encontramos que en el grupo de arriba no hay proteína. Y cuando se establece y hay proteína, después de la terapia con la molécula de terapia génica, se es capaz de restituir esa proteína. La siguiente. Estos eran los primeros cuatro pacientes. Y se ve que hay una mejoría en las escalas funcionales y una disminución de las enzimas musculares, que son un biomarcador muy fluctuante, pero que también era importante tener. Con esta información se sigue adelante. Y esa información va a ser bastante paralela también para los ensayos tanto de Pfizer como de Serepta. En la primera fase, pues muy positivo. Seguimos adelante. Y finalmente hay un reporte. Sí, la siguiente. Hay un reporte de el siguiente estudio, que es un estudio que es de Serepta, donde se evalúa la terapia génica, pero ya en más pacientes. Habíamos pasado primero de cuatro, de veinte. Y hay este estudio que es de cuarenta pacientes, donde hay veinte pacientes que reciben la terapia y veinte que no. La siguiente, por favor. Y es interesante entender que siempre es difícil tratar de que todos los pacientes tengan la misma respuesta. Los resultados globalmente son bastante positivos en el contexto de la seguridad. Se logró controlar bastante bien a nivel de lo que fue las primeras cuarenta y ocho semanas. El estudio de la distrofina o de la microdistrofina en el músculo que se hace al inicio del tratamiento y a las doce semanas mostró un aumento del 28 por ciento, una presencia del 28 por ciento de la microdistrofina, que esto es bastante positivo. Y finalmente, en las escalas funcionales, encontraron una diferencia significativa en el grupo de los pacientes de cuatro y cinco años, mientras que en el grupo de pacientes de seis y siete años no habían diferencias significativas. Esto siempre se compara en un grupo de pacientes versus un grupo de pacientes tratados y un grupo de pacientes con placebo. ¿Qué es lo que pasa? La variabilidad y la heterogeneidad de los pacientes es difícil de que sea perfecta para poder evaluar todas las variables y tomar en cuenta todas las variables que van a ejercer sobre alguna de las escalas funcionales en los pacientes con Duchenne cuando están en estas primeras etapas de desarrollo, ya que el paciente cuando recibe corticoides, por ejemplo, ya que todos los pacientes recibían corticoides, presentan una mejoría en los primeros cinco o seis años de la vida y esto, aunque no reciba la terapia génica, puede tender a confundir los resultados, que es probablemente lo que ha pasado. Y además el efecto de la terapia génica, yo pienso que tiene que ser un efecto medido más a largo plazo, ya que lo que queremos es la estabilización de esa membrana para preservar la función muscular y es un efecto que tiene que ser visto a largo plazo. La siguiente. Es cierto que hay mucha expectativa, ya que nosotros y otros dos hospitales aquí en España ya han activado el ensayo en fase 3 de Pfizer, que también es una terapia, la terapia génica con adenovirus, tiene unos criterios bastante estrictos, utiliza un adenovirus distinto al de Serepta, por eso hay pacientes que pueden tener anticuerpos contra el adenovirus de Serepta y no tener anticuerpos contra el adenovirus que utiliza la terapia génica de Pfizer. Y lo que sí es importante es que son pacientes pequeños que se trata de preservar esa función muscular y que no pueden tener los anticuerpos neutralizantes, ya que al colocar la terapia génica, estos anticuerpos si los tienes en alta concentración, el paciente bloquearía el efecto de la terapia y no tendría demasiado sentido. Entonces, es limitantes que pueden ser importantes para tomar en cuenta entre las limitaciones y las ventajas. Positivo, no es que hay una sola terapia, sino que hay más de una terapia génica que se está desarrollando. Además, de Pfizer vienen otros laboratorios que también están trabajando en otras formas de hacer terapia génica también para Duchenne y para otras enfermedades, y esto es importante. La siguiente, por favor. Y simplemente para finalizar, son dos minutitos de miopatía miotubular, que también es una enfermedad muscular. La siguiente, por favor. Pero, como ven aquí, hay una diferencia. La del medio es una biopsia muscular normal. La de la izquierda es una biopsia muscular de un paciente con miopatía miotubular. Ven fibras pequeñitas con un núcleo que es ese puntito que está en el medio muy grandote, pero fibras pequeñitas, pero muchas fibras. Del otro lado tenemos una distrofia muscular de Duchenne, donde ya las fibras, algunas son hipertróficas, otras son pequeñas, hay espacios entre las fibras. Ya el número de fibras no es tan, 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 no es tan numeroso y hay grasa sustituyendo el tejido muscular. Por eso hay una ventana terapéutica diferente en una miopatía congénita como la miotubular que en una distrofia muscular como el Duchenne. La distrofia muscular va destruyendo de alguna forma y se va sustituyendo el músculo por grasa. Y si yo pierdo ya mi función muscular, será más complicado. En cambio, en la miopatía meotubular, la ventana terapéutica es mayor porque yo preservo esas fibras. Están con un tamaño y un núcleo en el centro que no permite que tenga la capacidad de contracción, pero están ahí esas fibras. Y el espectro es relativamente amplio, pero la mayoría de los pacientes van a tener unas formas muy graves, tan graves que el 80, 70, 80% de los pacientes van a necesitar una tracheostomía para poder respirar en los primeros meses de la vida en las formas graves. La siguiente. Y tenemos, a pesar de que es una enfermedad ultra rara, si aquí en España probablemente hay 14 o 15 familias y hay una terapia génica para esto. Esto es un mensaje porque a veces las familias piensan, no, mi enfermedad es muy rara y no va a haber una terapia génica para ella. Pues sí, hay posibilidades de investigar, aunque sean enfermedades ultra raras, y este es un ejemplo. La gran ventaja es que este gen es pequeñito, entra perfectamente en un adenovirus, este es el caso del adenovirus asociado 8, y tiene las mismas características. El promotor tiene que ir al músculo y realmente los resultados han sido bastante positivos. La siguiente, por favor. Aquí pasamos también del modelo de los perritos donde pues aumentaba la sobrevida. La siguiente, por favor. Y se fue viendo que los perritos que habían recibido la terapia génica eran capaces de mejorar su nivel funcional comparados con los perritos que tenían la mutación de la miotubularina, donde vemos que este pequeñito de la izquierda que casi no puede caminar, y el otro que está muy animado pues haciendo travesuras con una fuerza que gracias a que ha recibido la terapia génica. Y en el músculo de estos perritos, cuando se hace el control, se ve que se recupera la arquitectura del músculo. La siguiente, por favor. Y pasamos del modelo animal al ver estos buenos resultados a los pacientes. Y se diseña el primer ensayo, que es el ensayo aspiro, donde participan seis pacientes recibiendo la dosis inicial, que era uno por diez a la catorce, y esa dosis inicial evidencia en esos primeros seis pacientes unos resultados espectaculares. Eran niños muy, muy graves. Eran niños que requerían tracheostomía para respirar y necesidad de ventilación prácticamente 20, 22 horas al día, por no decir prácticamente todo el día, porque es una enfermedad que afecta muchísimo la musculatura respiratoria y vulvar. Y estos pacientes poco a poco empiezan a mejorar su función respiratoria y son capaces de retirar la necesidad de la ventilación invasiva, ¿vale? Es decir, estos pacientes han ganado la función respiratoria, que es un elemento que generalmente como clínico y conociendo la evolución de los pacientes con enfermedades neuromusculares, cuando un paciente a veces llega a este punto, pues pensamos que es muy difícil revertir. Y aquí es un ejemplo otra vez de la capacidad que tienen, sobre todo específicamente en este caso, en pacientes también pequeños que se ha podido revertir. Y además son pacientes que empezaron a ganar hitos como poder ponerse de pie, poder sentarse y poder caminar. Y todos estos elementos hicieron plantear la posibilidad de aumentar la dosis a 3 por 10 a la 14, como ven ahí, en la segunda etapa. Y en esa segunda etapa se tuvo que parar el ensayo después de unos cuantos pacientes porque hubieron efectos secundarios, sobre todo una afectación hepática muy grave, probablemente en el contexto de una miopatía que tiene múltiple afectación, no solamente del músculo, y quizás haya una predisposición a nivel hepático que junto a la dosis alta y en los niños más grandes pueda estar condicionando algunos efectos que se tienen que ver a nivel de seguridad. Pero es un aprendizaje desde muchos puntos de vista y es uno de los estudios que yo creo que está también rompiendo algunas de las líneas de enfermedad ultra rara con pacientes con una gran discapacidad, con limitación a nivel de la respiración y que se ha recuperado la función. Y además estamos aprendiendo de la vigilancia de la seguridad. La última, creo que ya estamos llegando. Y aquí recordar que tratamiento y cura no es igual. Ahora hay que darle varias porque va a salir lo que realmente es esa puertita del pasillo que al final todos queremos la cura. Y es difícil porque estas terapias de momento lo que nos están permitiendo es mejorar la función de los tejidos. Podemos ir dándole al resto. Y tenemos que seguir con nuestro equipo de batalla del día a día, que son nuestros rehabilitadores, los neumólogos, los cardiólogos, los psicólogos, los apoyos a nivel de asociaciones de pacientes, los trabajadores sociales. Tenemos que aprender a trabajar mejor los proyectos de historia natural, de biomarcadores. Y la última que tenemos aquí, la terapia génica, tenemos que estar muy contentos. Yo creo que ya terminamos con esta última diapositiva. Yo doy gracias, que es la última, al equipo de la unidad. Y simplemente, pues, agradecer a muchos de los colaboradores de distintas asociaciones, al equipo del ensayo, al equipo de tratamiento integral del paciente neuromuscular y a la unidad en general y a los pacientes que son los que nos dan la confianza para seguir tratándolo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues, ahora vamos a dar lugar sin muchos rodeos a las preguntas para intentar dar respuesta a la multitud de preguntas que nos habéis hecho llegar a través del formulario o ahora durante el chat. Y, bueno, empezamos con una pregunta para Jordi de algo muy actual, el COVID. ¿Es en caso de ser vacunados por COVID con una de las vacunas con adenovirus durante cuánto tiempo nuestro cuerpo tendría anticuerpos y si no podríamos participar en una terapia génica? No, las vacunas del COVID no tienen ninguna relación con esto. Es decir, no, eso es una respuesta fácil. No hay que preocuparse en este sentido. Vamos, que lo primero sería que nos vacunaran. Sí, recomendaría a todo el mundo que se vacune del COVID y lo otro ya veremos cuando llegue, pero no hay ningún problema. Vale. Esta es, no sé cuál de los dos me la podría responder. Si hay algún ensayo de terapia génica en la enfermedad de Charcot o en la de miopatías mitocondriales. Si quieres tú, Jordi, de Charcot, que igual están ustedes primero. Pues en Charcot no hay un ensayo clínico activo con terapia génica, pero sí que hay una serie de estudios que se están haciendo en modelos ya animales para intentar poder hacer terapia génica, sobre todo en el Charcot tipo 1A, que es el más frecuente de todos. Y entonces estamos, en ese aspecto, estamos todavía en lo que serían los modelos preclínicos. Hasta donde yo sé, en miopatía mitocondrial no hay en estos momentos todavía ningún ensayo de terapia génica, pero quizás tú, Andrés, tienes alguna idea que yo no tenga. Yo creo que hay varias, el problema de las mitocondriales es que hay más de 1.500 genes mitocondriales. Es bastante compleja. Uno de los que generalmente quizás es más fácil entender es la terapia génica, es para aquellas que son clásicas monogénicas, que son de genes nucleares, no de los genes mitocondriales, es un poquito más compleja la estructura. Y realmente sí hay trabajos que están hablando de, sobre todo algunas de las que conocemos un poquito más, de la posibilidad de modelos animales generarlos, pero sí estamos en modelos animales todavía y celulares. O sea que todavía yo creo que estamos en esa fase inicial, pero como hemos visto anteriormente en la charla, pasamos de las fases celulares a los modelos animales y que es real que se puede llegar cuando todo funciona bien a hacer los ensayos en pacientes. Que de momento que yo tenga en conocimiento, en pacientes tampoco tengo la información. Otra pregunta que nos llega para Andrés es la terapia génica en AME. ¿Está dando los resultados tan espectaculares que se dice y qué resultados está dando el spin-raza en adultos? Bueno, en relación al AME, yo pienso que el punto más importante es el tiempo de evolución de enfermedad. Si tratamos a los pacientes, bien sea de forma idealmente presintomática, por eso es una urgencia para mí que se active el cripto neonatal cuando ya está muy demostrado que el tratamiento presintomático de un paciente que va a tener una enfermedad tan grave, tan grave como es un AME1, que si lo tratas puede llegar a tener una vida con una autonomía muy grande y si lo tratas tarde, puede que tengas una mínima eficacia de la respuesta. Entonces, para mí, más que la terapia génica o el Nucinerse o el RITI-PLAM, es el tiempo de enfermedad en el momento en que yo vaya a tratarlo, ¿vale? Y la terapia en adultos va a variar también, es más tiempo de evolución y es bastante individualizada la respuesta. Hay que ser prudente en la expectativa. Yo tengo pacientes que conozco desde que eran pequeños y han pasado adultos y hemos empezado tratamiento en esa fase de transición y han tenido unos resultados espectaculares en aquellos que iban perdiendo de forma muy significativa y han recuperado esa función porque todavía hubiera una reserva funcional, sobre todo en pacientes con AME3. Y son experiencias porque son casos individualizados. En los pacientes que ya están en una fase muy, muy avanzada de la enfermedad, mucho más grave AME3 tipo 2, es mucho más difícil pensar en mejorías y probablemente hay que tener unos objetivos de estabilidad de la función para tratar de mantener una expectativa más realista. Jordi, ¿una misma terapia génica podría ser posible que fuese beneficiosa para más de una enfermedad? No entiendo muy bien la pregunta. Supongo que se refiere a si la misma estrategia se puede realizar. Es decir, aquí fundamentalmente lo más importante es entender que cuando nosotros, que hay diferentes componentes de lo que es la terapia génica. Entonces, el camión que hemos dicho que es el adenovirus, ese se puede utilizar para muchas enfermedades y lo que se trata es de cambiar lo que ese camión lleva, ¿verdad? Si a uno le falta el gen A, pues queremos que ese camión lleve el gen A. Si queremos que, si a otro le falta el gen B, queremos que lleve el gen B. Entonces, desde ese punto de vista, una misma terapia puede ser efectiva para diversas enfermedades genéticas, pero no exactamente la misma terapia génica. La terapia génica va a consistir, como hemos dicho, en el camioncito y lo que le metemos al camión, ¿verdad? Y el camión se puede utilizar como furgoneta que transporta cosas, pero lo que hay que cambiar es lo que transporta, que es diferente de un paciente a otro. De acuerdo. De Duchesne, la duplicación de lexón número 2, si hay actualmente algún ensayo de terapia génica para esta de lección. Bueno, ahí no necesariamente, si hay específicamente para lexón 2, hay ensayo, tiene que ver con varios modelos que están trabajando, tanto desde el punto de vista de oligonucleótidos que estaban intentando trabajar, más que propiamente dicho el vector específico para utilizarlo en la duplicación. Pero sí es un subgrupo de pacientes que se están evaluando de forma específica. De momento, resultados, habían preliminares que no eran 100% de lo esperado, pero era más el contexto del trabajo con los oligonucleótidos específicos para este tipo de duplicación. Jordi, ¿se sabe si está previsto cambiar los criterios de admisión de pacientes a los ensayos para no coger siempre por franja de edad e incorporar también otras variables, como pueden ser el grado de afectación u otros? Sí, es decir, eso es una de las cosas por las que hemos estado batallando muchos. Es decir, por un lado las asociaciones de pacientes reclamando que se trate de pacientes adultos o que ya estén en una silla de ruedas. Por ejemplo, en el caso de Duchenne, donde vemos que básicamente en Duchenne se tratan pacientes muy al inicio de la enfermedad o, por ejemplo, en la enfermedad de Pompe, pues yo la verdad es que también tuvimos una discusión bastante larga con la farmacéutica que lo estaba realizando para poder incluir pacientes que estaban en silla de ruedas, especialmente en esta fase 1, donde uno lo que busca fundamentalmente es una seguridad. Y era un poco darle una oportunidad a estos pacientes que no podían caminar. Y sí, lo que se están desarrollando, yo creo que es importante saber, por ejemplo, el estudio de audientes de Pompe, pues va a incluir pacientes en silla de ruedas. No va a incluir pacientes que estén en una ventilación 24 horas, cosa que de nuevo vuelva a ser un poco una cosa que se podría hablar con ellos porque fundamentalmente lo que ellos buscan ahora mismo es saber si hay una prueba de concepto. Es decir, si ellos son capaces con el virus de hacer que se genere proteína. No buscan tanto el resultado. Yo entiendo que cuando buscas el resultado, sabiendo lo que cuestan estos ensayos, que también hay que tenerlo en cuenta, que estamos hablando de ensayos que son muy caros y las farmacéuticas están invirtiendo muchísimo dinero en este ensayo, ellos tienen que intentar buscar el mejor grupo para poder demostrar eficacia. Y obviamente cuando se trata de eso, se trata de buscar pacientes intermedios, ni muy al inicio ni muy al final. En el caso del Duchenne, es importante también saber, yo no sé si es Pfizer o Roche, quizás Andrés me puedes corregir tú, el ensayo que se está haciendo o que se está planeando ya en pacientes que están ya en fases más avanzadas, pacientes en silla de ruedas. Y que pues es realmente, yo creo que podemos estar todos muy contentos de ver cómo la sensibilidad a las farmacéuticas hacia buscar resultados también en pacientes que estén en una fase más avanzada. Es decir que sí. Obviamente la presión que se hace desde las asociaciones de pacientes, desde los médicos, desde todos los grupos sobre las farmacéuticas, hace que también ellos busquen ampliar. Yo no creo que las farmacéuticas estén en contra de hacer ensayos clínicos en pacientes en fases avanzadas. Pero hay que entender un poco las cosas. Primero, las pruebas funcionales que tenemos para pacientes que son de ambulantes son muchas. Para pacientes que están en silla son menos. Y hemos tenido que adaptarnos a esa situación. A día de hoy, cada vez tenemos más datos y más escalas que nos permiten analizar la función de las extremidades superiores o la función de una mano en un paciente que está en una silla. Dos, lo que os decía. Es decir, la farmacéutica lo que intenta es encontrar el paciente óptimo que muestre que el resultado es efectivo. Porque si el ensayo le sale negativo, se acabó. Y eso es bastante importante. Y yo creo que es algo que siempre comento a los pacientes. Lo que nos estamos jugando ahora con estos primeros ensayos de terapia génica es mucho. Pero muchas veces uno que tiene una calpaína o que tiene una mutación en el gen de la disferlina puede decir es que solo se investiga en Duchenne. Ojo, que es que lo que ahora pasa en Duchenne va a repercutir a todos. Si es positivo, porque sienta las bases de cómo tenemos que tratar a los pacientes. Pero si es que si los resultados son negativos, pues puede hacer que todo el mundo se replantee si esta estrategia es útil, si vale la pena invertir millones en hacer terapia génica. Por eso creo que es muy importante entender que la investigación en Duchenne repercute en la investigación en mi distrofia muscular, que es minoritaria. Y eso también es algún mensaje que la gente tiene que tener en cuenta. Gracias, Jordi. Para Andrés, ¿cómo está la terapia génica en pacientes diagnosticados con déficit de colágeno 6? Bueno, esto es una de las cosas que en la unidad está la doctora Cecilia Jiménez Mayabrera y trabaja en esta línea específicamente en terapia génica de colágeno 6. Uno de los aspectos más complejos que tiene quizás esta enfermedad es un concepto que muchos pacientes tienen lo que llamamos efecto dominante negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que suena un poco trabalenguas. Que yo produzco, yo tengo una mutación, normalmente tenemos el gen que te viene del padre y uno de la madre. Pues cuando uno de estos genes que te ha transmitido tu padre a tu madre tiene un defecto, puede alterar la configuración de la proteína. Y cuando se tiene que estructurar la malla de colágeno, ¿vale? Que es un entrelazado de moléculas. Esta que no tiene la configuración adecuada impide que se estructure. Entonces, no necesariamente para todos los pacientes el producir un colágeno bueno con una terapia que es lo que hemos hablado fundamentalmente en este tipo de terapias que hemos hablado durante la tarde, es que va a resolver el problema en algunos pacientes. Porque tienes que inhibir o, como decimos nosotros, silenciar que este, que es un poco el que produce el disturbio, el que no permite que se hace ese entramado, se pueda molestar la estructura. Entonces, tengo que bloquearlo de alguna forma. Entonces, en este contexto hay distintas formas de bloqueo. Y por eso, volvemos a decir, se puede bloquear a través del CRISPR-Cas, que es una de las metodologías que se está utilizando a nivel celular. Se puede bloquear a través de los oligonucleótidos, porque te interesa producir una, de alguna forma, un cambio genético que elimine por completo la proteína, porque la proteína que está desestructurando la malla de colágeno hace más daño que exista, aunque sea en mala configuración, a que no exista nada. Si no existe nada, ya yo podría volver a hacer mi malla adecuadamente. Pero esa interferencia hacia la proteína buena que tienes es uno de los principales componentes de colágeno 6, de la miopatía de colágeno 6. O sea que sí hay terapias génicas en lo que es el complejo de definición de vamos a tratar, alterar la estructura molecular genética del gen alterado para que deje de producirse. Pero no es este mismo concepto general de vamos a incluir el gen para que produzca más la proteína. En general va por otra línea. Pero hay muchos avances y la verdad que tenemos suerte de tener aquí en el grupo a Cecilia, que trabaja junto a la gente de Washington con Karsten Bonemann y su equipo. ¿Existe algún sitio donde podamos localizar la información de qué terapias génicas están estudiándose actualmente en España? En España, así tan específico, no lo sé. Hay varios sitios que yo creo que vale la pena que la gente conozca. Por ejemplo, quizás el mejor en cuanto a que es donde todos los ensayos clínicos se van a registrar, es una página que se llama clinicaltrials.gov, que es una página del gobierno de Estados Unidos que recoge, yo diría que si no el 100%, el 90% de los ensayos, estudios y no solo ensayos clínicos. Allí también hay estudios de otro tipo, que a veces hablamos solo de terapia, de ensayos de terapia, pero hay estudios de historia natural, hay estudios para conocer mejor estas enfermedades y esos están ahí. Entonces, clinicaltrials.gov, tú entras allí y lo único que haces es pones el nombre de la enfermedad que tienes o el gen que te falta, etcétera, y te va a dar todos los ensayos que hay, todos los estudios, y clicando en cada uno puedes saber un poco de detalle de si el estudio está activo, si no está activo, donde se está haciendo, cuatro nociones básicas. Creo recordar que en Europa había algo parecido. No sé si tú te acuerdas, Andrés, si tú sabes de alguna página, había una página de la Agencia Europea del Medicamento que era más o menos igual, pero ahora no recuerdo exactamente el nombre. Uno de los que estamos tratando de hacer en la Sociedad Española de Neuropediatría, por lo menos de los ensayos que hay en neuromuscular, en pediatría, estamos intentando de poner la información que básicamente la sacamos de clinicaltrials.gov porque ponemos los que participamos, pero ponemos el resto, y tratamos de ir para que haya un poquito de acceso. Es la CNE, es la Sociedad Española de Neuropediatría, y en la web, en principio, hay un apartado donde permitiría tener el acceso. Yo no sé si yo realmente estoy de acuerdo con Jordi, la de Clinical Trial es la que realmente unifica prácticamente todos los ensayos y además te permite saber el hospital, los centros que están activos, si está activo, si no está activo, que es un poco, da un feedback importante. No es perfecto el feedback, ni 100% actualizado, pero es bastante cercano a la realidad. De acuerdo. En terapia génica en Calpaína, en adultos, si ya están en silla, ¿cuál sería la mayor recuperación que se estima posible y por qué no se puede injertar músculo? Vale, son dos preguntas muy interesantes. Desde el punto de vista pronóstico, es imposible decir qué es lo que va a pasar con los pacientes que están en silla de ruedas o pacientes que están en fases más avanzadas. Yo creo que es importante tener los pies en el suelo y ser realistas. Ojalá nos equivoquemos y ojalá sea todo lo contrario, pero lo que sí sabemos es que los pacientes que están en fases más avanzadas y que ya tienen un reemplazo de grasa en el músculo considerable, esos pacientes van a tener una respuesta menor en cuanto a que ese músculo que se ha perdido no se regenera, no hay músculo ahí, ahí ya no queda músculo que pueda regenerarse. En un músculo que esté en una situación intermedia, obviamente es donde más esperanzas tenemos. Ese músculo que vuelve a tener una proteína normal, tiene cierta capacidad de regeneración, es posible que veamos que el paciente mejora. Yo siendo muy realista, intentando bajar un poco el hype este que hay ahora últimamente con todo lo de la terapia génica, intentando poner los pies en el suelo, lo que diría es que en los pacientes adultos lo que yo me esperaría con la terapia génica es sobre todo estabilización clínica y en algunos casos una mejoría funcional en aquellos músculos que estén menos afectados. En un paciente en silla de ruedas, decir que un paciente en silla de ruedas que se va a adaptar con terapia génica va a poder caminar, creo que hoy en día es algo que ni mucho menos debemos atrevernos a mencionar. Es algo que en absoluto, no quiero decir con eso que sea absolutamente imposible que ocurra, pero decir que ese es el objetivo del tratamiento es algo que es completamente falso. Es decir, yo creo que nos tendríamos que dar por satisfechos si con estas terapias paramos la enfermedad. Esto sería un grandísimo resultado. Y también para un paciente en silla de ruedas, porque quiere decir que su función de extremidades superiores se va a mantener. O si enlentecemos el proceso, estamos de nuevo ante un gran resultado. ¿Cuál es la mejor expectativa para un paciente en silla de ruedas? Pues la mejor expectativa es que nos paremos donde esté el paciente. Eso sería la mejor expectativa. De ahí a decir todo lo que venga, pues ya lo veremos. Pero es demasiado prematuro que hablemos de respuestas positivas que van a hacer que el paciente mejore considerablemente, etc. Eso es algo que para mí no es realista. ¿Por qué no se puede implantar músculo? Se puede implantar músculo, claro que sí. El problema fundamental que tenemos es que implantar un músculo no es tan sencillo. Hay todo un tema de inervación, es decir, el músculo se tiene que inervar. Hay muchos estudios últimamente con organoides, con intentar desarrollar músculo en lo que sería una probeta, en intentar desarrollar músculo en una placa de cultivo. Todo eso nos está haciendo entender mejor cómo funciona el músculo. Pero no hay todavía a día de hoy ningún experimento que haya mostrado que se puede implantar un cuádriceps entero de un donante a un paciente que le falte el cuádriceps y ese cuádriceps funcione fundamentalmente por un tema de inervación, fundamentalmente por un tema de vascularización. Si bien es cierto que es algo que me parece muy interesante, a día de hoy todavía no tenemos ningún resultado en ese sentido. Y la manida y famosa terapia con células madre, pues desgraciadamente es algo que hasta el momento, y en eso pues ha habido muchos trabajos, no ha sido capaz de demostrar efectividad alguna en ensayos realizados en pacientes, fundamentalmente por un tema de colonización. Esas células no tienen una buena furgoneta que las lleve a todas las filas musculares, sino que son muchas veces incapaces de colonizar todo el músculo y por lo tanto son menos efectivas. Gracias, Jorge. Para Andrés, ya que se ha hablado del cribado neonatal, además de para AME, ¿sería viable en otras enfermedades neuromusculares? Aquí es una pregunta muy interesante. Aquí lo que primero tenemos que tener claro es que para justificar un poco el realizar el cribado, tenemos que tener aprobada y demostrado un efecto terapéutico claro en la enfermedad de la que estamos estudiando. Hasta no tener una terapia aprobada no tiene probablemente el objetivo de hacer el cribado, sobre todo porque hemos tenido circunstancias en donde por situación aleatoria se ha solicitado una enzima muscular a un recién nacido que ha salido elevada y hemos diagnosticado a los tres meses o a los pocos meses de la vida un paciente con aumento de enzimas musculares que tenía un Duchenne. La información que se da a la familia de una enfermedad como el Duchenne en esos primeros meses de vida, cuando todavía la sintomatología no es evidente, por lo menos para la familia y la mayoría de nosotros, simplemente es el estudio de esas enzimas musculares elevadas, y se da ese diagnóstico y no se puede ofrecer necesariamente una terapia para modificar la historia que tenga un impacto a la evolución, pues a veces produce más ansiedad en muchas ocasiones que un beneficio real para el paciente. En el último elemento justificado es cuando detectas que puedes hacer un mejor asesoramiento genético al resto de la familia, pero no en el concepto que está planificado el cribado actualmente, que tiene que haber una terapia aprobada con unos resultados contundentes que modifiquen la historia al utilizarla de forma precoz. Gracias. Para ir terminando ya, para ir cerrando, Jordi, ¿cómo de avanzadas están las terapias génicas mediante el uso de somas o células madre que comentabas antes? Yo diría que están mucho menos avanzadas. Es decir, estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando dicen exomas, al final exosomas. Es decir, estamos hablando de nanopartículas, por un lado. Hemos estado viendo aquí que uno de los grandes problemas que tenemos con los adenovirus, que es la generación de anticuerpos. Es decir, nuestro cuerpo va a generar un anticuerpo. Y eso limita la reinyección, limita el acceso de muchos pacientes a estas terapias. Los exosomas, para que la gente entienda, vendría a ser como una furgoneta que no genera ningún tipo de respuesta inmunológica. Es una especie de membrana que en su interior contiene el material genético. El problema que tiene o que tenemos con este tipo de tratamientos, para que la gente lo entienda, es que cuando se inyectan por vía endovenosa, el 80% del contenido se queda retenido en el hígado y no va mucho más allá. Aquellas terapias con exosomas que están dirigidas al hígado tienen bastantes números de funcionar. Aquellas terapias con exosomas que están destinadas a llegar al músculo, les queda desgraciadamente todavía un largo camino, ya que estamos necesitados de encontrar proteínas que ayuden a estos exosomas a llegar al músculo. Que les den el mapa para llevarlas al músculo y no que se queden en el hígado. A pesar de todo, hay terapias ya con exosomas en enfermedad erradas. Es decir, hay un grupo en Barcelona, en La Autónoma, y que trabaja en colaboración con el Hospital Baidebron, que ha desarrollado una terapia con exosomas para la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad lisosomal rara, y que está todavía en modelo preclínico, pero que los primeros resultados son realmente muy interesantes. Es decir, que yo creo que sí, es una de las terapias que va a llegar en los próximos años o hacia dónde está yendo la investigación. Tema de células madre. Tema de células madre en el músculo, pues estamos desgraciadamente lejos. Como he comentado antes, ha habido multitud de intentos en la historia para poder hacer terapia con células madre, mucho antes de que hubiese terapia génica. En 1990 se realiza el primer estudio en un paciente con Duchenne. Desde entonces, durante 10-15 años, hay una gran cantidad de estudios con un número limitado de pacientes. Luego llegan las células estas que se llamaban mesoangioblastos, se hizo un ensayo clínico, ha habido terapia celular con células derivadas de grasa, ha habido terapia celular con otro tipo de células que se llamaban C-133. Se han identificado diferentes tipos de células que podrían ser útiles. El problema siempre es el mismo. Y es que las células no son capaces de colonizar el músculo. Si se inyectan directamente en el músculo, se quedan alrededor de la puntita de la aguja. Con lo cual, si uno se imagina un cuádriceps tridimensionalmente, para poder tratar un cuádriceps tridimensionalmente, que tiene millones de fibras musculares, necesitaríamos miles de inyecciones, lo cual es incompatible con un tratamiento local. Si hacemos terapias sistémicas, es decir, a través de la vena, nos encontramos con el problema de que el número de células que llegan al músculo y que son capaces de colonizarlas son solo unas cuantas. Aunque funciona, porque somos capaces de demostrar que funciona, el número de fibras que se regeneran es menos de un 1% y no tiene ningún impacto funcional en el paciente. O sea que estamos lejos fundamentalmente por el problema de colonizar el músculo. Y en eso también hay grupos que están trabajando. Gracias. Andrés, preguntan cómo está la investigación en la distrofia GNE y si hay posibles tratamientos con suplementos. ¿La cuál? La distrofia, supongo, general. G-E-N-E. Es el nonaca. Es el déficit. Me parece que esto es más para mí, que es más... Ese es para ti, creo, sí. Ese es el déficit. Es la enfermedad de nonaca. La enfermedad por mutaciones en el G-E-N-E. Se hizo un estudio recientemente con una terapia enzimática que desgraciadamente fue negativo. Hubo un interés importante de toda una serie de empresas en estudiar esta enfermedad. Pero la verdad es que vemos cómo el interés desde el punto de vista farmacológico es ahora mismo limitado desde que el estudio con gracios y alico pues no mostró ninguna respuesta terapéutica. A pesar de todo, es importante saber que eso permitió avanzar bastante en la enfermedad y se ha generado ahora un consorcio canadiense y europeo en el que básicamente se está intentando llevar a cabo una terapia también génica. En esta enfermedad estaríamos lejos todavía, yo creo, en el G-E. Pero el hecho de que haya habido ya un ensayo clínico generó una serie de conocimientos sobre la evolución de la enfermedad, la historia natural, se creó una buena asociación de pacientes, hay un registro internacional de G-E, se han hecho estudios que permiten conocer bien la enfermedad y eso está facilitando el hecho de que se puedan desarrollar terapias más rápido que en otras enfermedades donde no ha habido ningún ensayo todavía. Bueno, pues ahora ya os lanzo la última pregunta a los dos. La investigación en COVID, ¿cómo puede haber repercutido en la investigación en las enfermedades neuromusculares? Es una buena pregunta. Desde el punto de vista de la investigación en COVID en las enfermedades neuromusculares. Yo diría que el COVID ha tenido un impacto en las enfermedades neuromusculares y en cómo se ha desarrollado la investigación en el último año de forma muy notable por muchos motivos, fundamentalmente porque ha complicado todo bastante. Nos ha obligado a generar una nueva serie de recursos y entre esos recursos está todo lo que sería analizar la función muscular de los pacientes de forma remota. Por ejemplo, se han descrito una gran cantidad de escalas o nuevos esfuerzos para poder hacer, evitar que los pacientes tengan que venir a los hospitales. Se está trabajando en ese sentido de forma, ¿qué pasa con los ensayos que se van a empezar ahora? ¿Se van a ver retrasados o no? Pues se está intentando evitar que se retrasen. La investigación en COVID en sí mismo, hasta donde yo sé, y a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo sé, creo que no ha tenido ninguna repercusión en mejorar la investigación en enfermedades neuromusculares. A lo mejor, Andrés, tú sabes algo más que yo no sepa, pero hasta donde yo sé, no hay ningún descubrimiento del COVID que nos haya ayudado a avanzar en las enfermedades neuromusculares. En todo caso, diría que el COVID ha entorpecido cómo se ha llevado a cabo la investigación en enfermedades neuromusculares. No sé si tú, Andrés, si sabes algo que yo no sé. No, yo creo que yo estoy de acuerdo con Jordi. Yo creo que lo que hemos aprendido es a manejarnos como mucho en este contexto. Nos ha forzado a hacer adaptaciones de valoraciones utilizando mucho más la telemedicina y estrategias más a distancia y probablemente potenciando probablemente apoyos de fisioterapia que se podrían establecer de una forma también a distancia, que yo creo que eso es importante. Yo creo que la población en general ha tenido ahora, como estamos en un mundo de la hiperinformación, pero no necesariamente la mejor información, sino un exceso de información. Es posible que cuando ven y describen todos los avances que están desarrollándose en relación a las vacunas, son muchos métodos que ya son, que tienen años en desarrollo y que probablemente, pues, son métodos en común, en lo que es la metodología de utilizar, pues, el ADN, de colovar un virus, de modificarlo, ese tipo de cosas que yo creo que es el concepto. Pero prácticamente toda esa metodología no necesariamente ha surgido del COVID, es una metodología que ya existía y que se ha utilizado para, O sea que por eso hay probablemente el impacto a nivel de lo que es la parte básica, pues, no ha existido como tal, desde mi punto de vista. Bueno, pues, pues, bueno, hasta aquí hemos llegado, creo que he respondido un buen número de preguntas de todas formas en la medida de lo posible las que nos hayan quedado en el tintero, pues, intentaremos darle respuesta en los próximos días y, bueno, agradeceros a los dos que es un lujo poder contar con vosotros que hacéis tan fácil la comprensión de un tema tan apasionante y para nosotros esperanzador. Muchísimas gracias a los dos. Y, bueno, a todos los asistentes, pues, recordaros que en los próximos días estará disponible la grabación del seminario en el canal de YouTube del Ciber justo con el resto de seminarios de la Academia Cibererde para pacientes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias. 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 Gracias.